Mariana, de 24 años y radicada en Bahía, Brasil, se sintió agobiada y abrumada por las repercusiones del caso. Hace exactamente una semana nadie sabía de su existencia, nadie del gran público, claro. Según Estefanía Berardi, Benjamín Vicuña y la China Suárez sí la conocían, sobre todo él. Siete días después de haber abandonado ese anonimato casi total, el planeta farandulero entero puede recitar vida y obra de la moza cordobesa que vivió un amorío con el galán trasandino. Tras el escándalo, la muchacha, ahora superfamosa, tomó una drástica decisión. La joven se llama Marianela, tiene 24 años, todo indica que cuando conoció al galán trasandino andaba por los 22, es oriunda de un barrio de la capital cordobesa llamado San Vicente, muy nombrado en la década del 80 cuando el Club Unión San Vicente jugó un campeonato nacional de fútbol, pero hace un tiempo abandonó la provincia y también el país, está radicada en un pueblo de Bahía, en el caluroso y playero nordeste de Brasil. En las últimas horas se filtraron sus primeras fotos. La presentaron en Los Ángeles de la mañana, el programa de Angel de Brito, donde se están haciendo un picnic con la noticia. Incluso, durante estos días se sentó en sus sillones la picante Estefanía Berardi, quien dejó atrás sus días como participantes. De combate y como conductora de Dale Like para convertirse en columnista de espectáculos del ciclo de Carmen Barbieri, desde donde contó de la norío de Vicuña con la moza. Según ella, Vicuña conoció a Marianela cuando viajó a Córdoba en gira con una obra de teatro que compartió con Fernán Mirás y con Laura Zimmer. Allí se involucraron en una relación furtiva pero que dejó algunas huellas. Él le habría pasado el teléfono pero a los pocos días ella comprobó que la había bloqueado. Fue entonces que, enojada por ese desaire, se comunicó con la China para contarle todo con lujo de detalles. Él le había dicho que estaba mal con la China, por eso ella aceptó darle una oportunidad, informó Berardi en su momento. En ese momento, además, la actriz estaba embarazada. La noticia se fue agigantando como bola de nieve, y con su volumen absolutamente disparado, y multiplicado por mil hizo que Marianela publicara dos cosas en su cuenta de Instagram. Primero, en un tono amable y relativamente jovial, escribió que no iba a decir nada que pudiera lastimar a otras personas. Después puso que no tenía nada con Vicuña más allá de haberlo cruzado en su ámbito laboral. Abrumada por la cantidad de mensajes y de interacciones que reivía en su feed, Marianela decidió cerrar su cuenta de Instagram, al menos hasta que pase el temblor. Cuando sintió el agobio y le puso candado a su red social, estaba por llegar a los 5.000 seguidores. Parece algo menor, pero todos saben lo que representan las redes sociales para alguien de su edad. El precio de la fama, ¿qué le dicen? El precio de la fama, ¿qué le dicen?